salí este último fin de semana a darme una vuelta por el pueblo de saharbor me encanta ir allí me encanta porque todo lo que se ve es interesante trae como alegría trae como vida para mis sentidos para mi mente para mis ojos para mi corazón no sólo porque se ven carros hermosísimos y muy modernos el carro que usted quiere ver land rovers porches fubratis bueno lo que quiera ahí están pero también los yates yates lujosísimos de todos los tamaños y por supuesto imagínese usted de todos los precios no se sabe cuál es más hermoso no se sabe cuál es más bonito y no se sabe cuál es mejor porque es que el juego que hacen entre el mar el yate el cielo y el lugar donde está todo puesto es chéverísimo encuentro yates como el quises y el incentive que son los las insignias ahí del puerto en este momento son es tan como para que uno los disfrute aunque sea nada más de vista todo en este pueblo se ve bonito e interesante colores olores y sabores son una fiesta para los sentidos joyerías hay unas joyas tan bonitas tan delicadas pero por supuesto también tan finas con los precios del otro mundo pero es que así en la joyería la buena por lo menos las construcciones del pueblo las casitas las tiendas tienen estilo un diseño pues muy único que hacen que el pueblo sea muy que sea como su característica porque realmente que se siente uno no en una zona como como de mentiras sino no algo muy original algo muy autóctono me gusta como diseñan tanto por fuera como por dentro de las tiendas y por supuesto todo lo que ellas tienen que ofrecer arte ropa lujos buenos libros todo lo que usted quiera lo encuentra aquí pero no pueden faltar los helados ahí entra la tienda del bigolaf que es una tienda de helados muy reconocida en esta zona y juan felipe nos atendió a andarnos unos helados deliciosos realmente deliciosos claro toca esperar un buen rato porque la fila es bastante larga pero vale la pena este mundo tiene muchas cosas que ofrecer todas interesantes no hay una mejor que otra simplemente hay que verlas como son y ya está y no salga solo invite a su persona favorita vayan y caminen dan la vuelta tómense un aire diferente y coman algo bien rico como por ejemplo aquí la comida marqués sensacional a mí me encanta la langosta y las sopitas que aquí hacen son buenísimas y los precios no son tan caros después de eso caminan un ratico más disfruta del atardecer ya al empezar de la noche como es de bonito los colores como tan en el cielo una vez más y a la vez del hecho de sentirme renovado al reverso gente las cosas las personas y los lugares que son tan maravillosos salga a darse una vuelta y recuerde que vida sólo hay una para tratarse bien para tratarse bonito y para conocer más